A 300 metros bajo la tierra se encuentra la Cueva de los Cristales de Nairka, estructuras de selenita que durante más de un millón de años crecieron en el agua, el calor, la oscuridad y el silencio. La apariencia de hielo contrasta con la elevada temperatura, hasta 50 grados, y humedad del sitio, más de 90%, condiciones extremas que sólo permiten la sobrevivencia unos minutos. Están en una mina, al sur de Chihuahua, y fueron descubiertas de manera accidental. Forman parte de un sistema geológico alimentado por aguas termales, las cuales permitieron el crecimiento de los cristales, los más grandes del planeta. Los formaron fluidos hidrotérios.